Hermanos, celebramos hoy la fiesta de San Lorenzo, diácono de la Iglesia de Roma, mártir de Cristo durante la persecución del emperador valeriano en el siglo III. Acusado de detentar, fue arrestado según tradición venerable junto con el Papa Sancisto y habiendo declarado ante los jueces que la única riqueza de la Iglesia eran los pobres, solicitamente atendidos con las limonas de la comunidad cristiana, fue sin embargo condenado a morir a fuego lento. Este es el diácono Lorenzo, servidor de Cristo en los pobres y enriquecido con la vida eterna, quemado vivo y glorificado con Cristo. Ahora comenzamos esta celebración y recibimos al Padre Rafael Méndez Padre Felo de la Parroquia San Andrés en Country Club. Purifícame, limpia de Señor, cual oro puro, purifícame y hazme como tú. Santo, amor de Dios, fuego purificador, yo quiero ser santo, consagrado al Señor, que es todo ser santo, consagrado a ti mi Señor, para ser tu voluntad. Purifícame, purifícame en mi interior y hazme santo, purifícame, soy un pecador, oh Señor, oh Señor, amor de Dios, fuego purificador, yo quiero ser santo, consagrado al Señor, que es todo ser santo, consagrado a ti mi Señor, para ser tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y por ellos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que entecedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Y con gozo y alegría nos llamamos la gloria de nuestro Dios. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. A todos los hombres que amáis, Señor. A todos los hombres que amáis, Señor. Hoy me bendecimos, Señor, te adoramos. Hoy me bendecimos, Señor, te adoramos. Por tu inmensa gloria de gracias, te adoramos. Por tu inmensa gloria de gracias, te adoramos. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor, Hijo único, Jesucristo. De Dios el Cordero, Hijo del Padre, tú que estás sentado a la derecha del Padre, tú que estás sentado a la derecha del Padre. En piedad de nosotros, a quien te muestras suplicar. En piedad de nosotros, a quien te muestras suplicar. Tú solo eres santo, tú solo altísimo. Tú solo eres santo, tú solo altísimo. Con el santo Espíritu, Señor Jesucristo. Con el santo Espíritu, Señor Jesucristo. Glorien las alturas y en la tierra paz. Glorien las alturas y en la tierra paz. A todos los hombres que ama el Señor. A todos los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, encendido por el fuego de tu amor. San Lorenzo brilló por la fidelidad en el servicio y la gloria en el martirio. Concedenos amar lo que él amó y practicar lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estamos llamados a ser instrumentos de amor y sacramentos de comunión. Llamados a ser como el Maestro, servidores de la causa de los demás. Enviados a testimoniar y confesar a Jesús hasta dar la vida si es necesario. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos. El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno de como haya decidido su conciencia. No a disgusto ni por compromiso. Porque al que da de buena gana, lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores. De modo que, teniendo siempre lo suficiente o sobre para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres. Su justicia es constante sin falta. El que proporciona semillas para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla. Y multiplicará la cosecha de vuestra justicia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor hasta que vea derrotado a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. En un pueblo agrícola como era el de Israel, Jesús acude al signo que todo el mundo comprenda. Este es el camino seguido de los mártires. Cuando llegó la hora de dar testimonio de Jesús, se ofrecieron como grano de trigo. Antes de la lectura del Santo Evangelio, pongámonos de pie y cantemos el Aleluya. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz. La luz de la vida dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dio Jesús a sus discípulos. Les aseguro que si el ganador de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga y a donde esté yo, allí también estará mi servidor. Al que me sirva, mi padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas que más, a veces, dependiendo de cómo esté yo, de cómo yo tenga el moño, hoy Doña Iris me hizo una pollina. Pero a veces me peino para atrás, a veces me peino de lado. Hola, Doña Iris, te amamos. Dependiendo de cómo yo me levante, a veces me da coraje, a veces me da risa. Y es cada vez que yo escucho el disparate de que Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica en el año 311. Cuando lo único que hizo Constantino con el Edicto de Milán fue simplemente legalizar la Iglesia. Una realidad que existe ya. Y entonces, si Constantino fundó la Iglesia en el 311, ¿qué me puede explicar entonces por qué en el siglo II, o sea, en los años ciento y pico, ya existían papas? Porque hace unos cuantos días celebramos nosotros el Papa San Sixto II. Y hoy celebramos a su diácono San Lorenzo, en el año ciento ochenta y pico, si no me equivoco. ¿Cómo nos dice la historia? La historia nos dice lo siguiente. Una vez estaba el Papa Sisto, Sisto II, o sea, ya hay dos Sistos, ya habían dos Sistos, o sea, antes que él ya había un Sisto I. Así que este es Sisto II. Estaba San Sixto II con sus diáconos y sus sacerdotes celebrando misa cuando de momento hubo una redada que cogieron a todos. Ahí condenan a San Sixto II y compañeros a morir decapitados. Es más, a San Sixto II tenía uno de sus diáconos, era un joven llamado Lorenzo. Y entonces Lorenzo, mientras Sisto caminaba hacia el cadalso, hacia el lugar de la ejecución, Lorenzo lo intercepta y le dice a Sisto, padre, ¿a dónde vas sin tu hijo? A lo que el Papa le contesta, no te apures, hijo mío, que en cuatro días tú me vas a seguir. Ok. Después de que se ejecuta a San Sixto II, los magistrados romanos dicen, bueno, ¿dónde estarán las riquezas de la iglesia para quedarnos con ella? Otro contesta, yo vi que él cambió unas palabras con un tal Lorenzo. Él tiene que saber dónde están las riquezas. Apresan a Lorenzo y le exigen que entregue las riquezas de la iglesia. Lorenzo dice, ok, denme un par de días que yo le voy a entregar las riquezas de la iglesia. Al par de días llega Lorenzo con cuánto pobre, cuánto cojo, cuánto enfermo, cuánta viuda había en Roma y dicen, estos son los tesoros de la iglesia, su gente, sus pobres. Ahí se enojan con Lorenzo y decretaron en vez de cortarle la cabeza, porque créanme que la mejor forma de morir en el imperio romano era que te cortaran la cabeza. Créanme en eso, si yo fuera, si yo fuera un cristiano romano y me dieran con escoger, yo a José Rao cogería que me cortaran la cabeza, porque las otras muertes eran crucifixión, que te embarren en brea y te prendan como antorcha, que te tiren a los leones, que esa es una de mis favoritas, que te cojan y te metan en un toro de metal y entonces empiezan a quemar el toro de metal hasta que el toro de metal llegue a rojo fundido. Ese, o sea, para todas esas muertes, que me corten la cabeza y se acabó el evento. Pero quisieron hacer sufrir a San Lorenzo, un muchacho, un joven, y lo condenaron a morir asado en la parrilla. Lo amarran a la parrilla. Dicen la leyenda, dice la tradición, que en un cierto momento sale él y dice, voltéenme que ya este el agua está hecho. Entonces, luego que lo voltean, sale y dice, al rato, ya me pueden comer que la carne está a su punto. Y él muere ahí, asado en la parrilla. Dudo mucho que él haya dicho eso mientras lo estaban asando, pero la tradición ha sido constante sobre la muerte de San Lorenzo. Y entonces, ustedes saben que la iconografía es la forma de cómo tú representar a los santos, cuestión de tan solamente tú ver el cuadro o la estatua, ya tú sepas qué santo es. Por ejemplo, si tú ves a un santo vestido de dalmática, que la dalmática es la vestimenta de los diáconos. Cuando tú veas un diácono revestido con su dalmática y con una piedra, ya tú sabes que ese es San Esteban. Y si tú ves un diácono con una parrilla, ya tú sabes que ese es San Lorenzo. Qué interesante que Monseñor Antulio Parrilla era de San Lorenzo. Y entonces, eso sí, Antulio Parrilla Bonilla era de San Lorenzo. Y entonces, casualidades de la vida, ¿no? Ahora, eso sí, ustedes miran el escudo de San Lorenzo y van a ver que en el escudo de San Lorenzo hay una parrilla. Esa es en referencia a San Lorenzo, que murió asado en la parrilla. Cada vez que pienso en los mártires, Estos hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo, realmente ellos estuvieron revestidos del Espíritu Santo para poder aguantar lo que sufrieron. Porque hubo mártires que murieron rapidito. Pero aún ha habido mártires que han muerto en muertes lentas, dolorosas. Pensemos en Jesucristo, que él empezó a derramar su sangre desde el huerto de los olivos, cuando le dio aquel ataque, como dicen los médicos, aquel ataque de ansiedad controlado, porque no fue que él salió gritándonos, sino que el miedo que Jesucristo sintió fue tan intenso que le dio una subida de presión tal que estallaron los capilares. Eso los médicos han explicado. Esto, han explicado ese fenómeno. Luego, cuando tú ves la sábana santa de Turín, yo soy de los que creo que esa sábana santa de Turín es el manto donde envolvieron a Cristo, porque si no, entonces, ¿qué es eso? ¿Quién es ese hombre que está ahí? Y porque ese hombre tiene, ese hombre tiene las marcas de la pasión incluso mucho más detalladas que lo que dicen los evangelios. Un ejemplo, por ejemplo, el marco de Turín, todo el mundo pensaba que a Cristo le trasladaron las manos, ¿así? Mientras que el marco de Turín lo representan con las muñecas. Con las muñecas. Y científicamente están probados que a los reos se crucificaban por las muñecas porque si se clavaban en las manos, las manos no iban a aguantar el peso del cuerpo y se iban a desgarrar. Y no que la muñeca se abren, se estiran los huesos y ahí entonces por ahí crucificaban a Reo. ¿Y qué pasa? Que Jesucristo, o sea, que en tiempos de Jesucristo las muñecas no tenían nombre, sino que la mano era todo. Todo esto era la mano, incluyendo las muñecas. Si venimos a ver, las muñecas son parte de la mano. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos hermanos, si ese hombre que está en la Sámara Santa no es Jesucristo, entonces ¿quién es? Y si no es Jesucristo, entonces ¿cómo dejó impresa de esa forma? ¿Cómo dejó impresa en esa forma su imagen que todavía no hay explicación científica de cómo esa imagen se imprimió y cada vez que se hacen más estudios científicos, más se corrobora qué es? El manto que apunta para Cristo, pero a lo que voy, todo el sufrimiento que Jesucristo pasó en su crucifixión. ¿Y cuántos hombres y mujeres en el transcurso de la historia de la iglesia han sabido soportar los diversos suplicios que han soportado por amor a Cristo? Suplicios de los cuales se pudieron salvar simplemente con renegar, aunque sea de manera aparente a Cristo, pero ni siquiera de manera aparente. Por ejemplo, me viene a la mente el caso de San Policarpo de Esmirna, San Policarpo, que era discípulo de San Juan Evangelista. Ya era un anciano viejo cuando lo toman preso. Tenía como ochenta y pico, noventa y pico, que para aquella época eso era. Y entonces él era el obispo, ¿no? Entonces, esto, se le acercan y le dicen, mire, señor, por lo menos usted, hágase que usted sacrifique a los dioses, aunque no sacrifique nada, pero por lo menos aparente que sacrifica a los dioses. ¿Cuál es la contestación de San Policarpo? A Dios, por un par de días más, ¿qué es lo que me queda de vida? Yo le voy a fallar a Cristo, porque a mí lo que me queda es poco tiempo ya. Acaben de, acaben de matarme, pero a Cristo yo no lo voy a renegar. Y así mismo, un hombre que se pudo haber salvado fácilmente de la muerte, murió en la hoguera. San Policarpo. Uno, que vive en esta sociedad que es tan fácil fallarle a Jesucristo, ¿verdad que sí? El bombardeo es tal, la confusión es tal. miren, uno que se la pasa desde chiquito enseñándole a los niños en el catecismo, uno en las homilías enseñándole a la gente que las únicas, las únicas relaciones sexuales que no son pecaminosas son las de los esposos, las de hombre y mujer. Toda otra relación sexual fuera del matrimonio es pecado. ¿Verdad que eso se ha dicho ad nauseum? Y todavía hay gente que no es tan claro y se creen que ellos pueden comulgar por estar conviviéndonos porque se aman, pues, como nosotros nos amamos, pues, no tenemos que casarnos y así vamos y comulgamos, no, amores, no. Qué fácil es fallarle a Dios a estos tiempos. Qué difícil es encontrar madera de mártires en este tiempo. Lo único que es, como dice San, como dice Rubén Blades en la canción del padre Antonio en Monaguillo Andrés, que cuando matan a uno pueden matar a la persona, pero no matan a la idea. Y cuando, y como dice San, y como dice Orígenes, que la sangre de mártires es semilla de cristiano, por cada hombre, por cada mujer que matan por Cristo aparecen más. Por cada hombre, por cada mujer que da su vida por el Señor, esa sangre y ese ejemplo de vida hacen que la gente se conviertan. Y hay que pedir por los jóvenes, los jóvenes, mis amores, tienen una cosa hermosa y es que son idealistas. El problema de los jóvenes es que los contaminamos, el problema de los jóvenes es que los intoxicamos, el problema de los jóvenes es que los dañamos, el problema de los jóvenes es que los, a veces los moldeamos de tal forma, se me va la palabra que estoy buscando en cantidad, la palabra que estoy buscando, pero eso los jóvenes los cambiamos y pierden ese idealismo. Hay que orar mucho por los jóvenes para que mantengan a Cristo, los modificamos, esa es la palabra, a los jóvenes los modificamos. Vamos a pedir mucho por nuestros jóvenes para que su ideal sea Cristo, para que su luz sea Cristo, para que su ejemplo a seguir sea Cristo, tal como dice el Santo Evangelio de hoy, que el Santo Evangelio de hoy se nos presenta a Jesucristo ya el día antes de que lo mataran, Cristo consciente de que va a morir en la cruz y en vez de estar lloriqueando sale y dice si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Así que el mismo Cristo dice yo tengo que morir para que ustedes tengan vida. Amén. Amén. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Por la iglesia, para que a través de sus instituciones aparezca a los ojos del mundo como servidora de Cristo en los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Por los diáconos y por todos los que ejercen en la iglesia diversos ministerios caritativos para que confortados por la palabra de Cristo en el Evangelio no desfallezcan en el servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Por lo que disponen de medios económicos suficientes para que sepan compartir su riqueza, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Por nosotros que estamos reunidos en torno a la mesa del Señor para que realicemos nuestro trabajo en espíritu de servicio a Dios y a la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas y diácono Miguel Manuel Reyes, Terry Larson, José Juan Rivera, Onelys Medina García, Alexis Feliciano Ortiz, Julián Rivera, Calmero Cabrera González, Familia Cabrero González, Rosa Millán, Tomás Molina, María de Lourdes Sierra, Stanley Pérez, María Luisa Coto, Islia Mejías, Cayita y Raymond Herrera, Olga Ramírez, Elisa Burgos Torres, Evelyn Otero, Eugenio Rosario, Olga Molina, Edita y Monín Rivera, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas y Padre Miguel Ferrer, Padre Lorenzo Soler, Carmen María Ayara, Yurizán Meléndez Ayara, Arsenio Ortiz Rodríguez, Ángel Luis Feliciano, Tomasita Ocasio, Julia García, Mariano González, Carmen Alicia Alicea, Iris Maestre Lozada, Roberto Landrau, María Viera, Graciano Sierra, Rafael Sierra Pastrana, Juana Díaz, Carmencita Rodríguez, y Lázaro Pérez Pérez, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. En acción de gracias por el cumpleaños de Don Cifredo Olmo, de Carmen Busquets, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Padre Santo, escucha nuestras oraciones y concedernos la fuerza de la fe para que seamos capaces de portildar la vida y dar testimonio del Evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos por no resistir hay que morir para vivir entre tus manos yo confío mi ser si el grano de trigo no puede si no muere solo quedará pero si mueres en abundancia dará un fruto eterno que no morirá hay que morir hay que morir para vivir entre tus manos yo confío mi ser entre tus manos yo confío mi ser Oren, hermanas y hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Acepta con bondad Señor los dones que te presentamos con gozo en la fiesta de San Lorenzo y por ellos concédenos tu salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad en verdad de justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno porque la sangre del mártir San Lorenzo derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta la acción admirable con que tu robustez es nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo Señor nuestro por eso unidos a los coros de los ángeles te aclamamos en la tierra cantando sin cesar el himno de tu gloria santo es 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 El grito es el que viene, el nombre del Señor Hosanna en el cielo, en el cielo Santo es, Santo es, Santo es, Santo es el Señor Santo es, Santo es, Santo es, Santo es, Santo es el Señor Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcas en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se convierten en cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto, ven, conmemoración mía Señor Dios, Dios mío este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven, Señor Jesús así, Padre, celebrar ahora en memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos por el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Lorenzo y todos los santos por cuya intercesión confiemos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Roberto Octavio y su auxiliar Tomás al orden episcopal a los perexpíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos como hijos e hijas de Dios que somos elevemos nuestra mente y corazón al Señor diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que animados por tu misericordia vivamos siempre libre este pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paso dejo mi paso estoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente la paz con nosotros la paz del Señor y la paz del Señor que vivís y reinas por los siglos que vivís y reinas por los siglos con nosotros En iglesia que vivís y reinas por los siglos en pleno de Dios que vivís y reinas por los siglos El pecado del mundo, danos, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Feliz los invitados a la Cena del Señor. Señor, no puedes ignorar que estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. Amén. 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 Eres tú, toma mi vida Señor, yo necesito tu amor, quiero hacer tu voluntad, amar a la humanidad. Tu santo Espíritu tener, solo tu siervo quiero ser, toma mi vida y hazme como eres tú. Toma mi vida y hazme como eres tú. Oremos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!